Biblioteca del Instituto de Matemática desde hace mucho tiempo todos los alumnos y los docentes nos visitan ahora tenemos un servicio especial para docentes y alumnos del departamento de matemática de las carreras de profesorado y licenciatura tienen su mesa para que no sólo los estudiantes de todas las demás carreras sino los propios encuentren aquí su ámbito de estudio y de trabajo te propongo por supuesto que uses la biblioteca